Miren los encinos Y no tienes E, hay agua, Ana No, yo lo tengo E ¿Tú todavía? No ¿No? Pero cochino ¿Quién es cochino? Capuchino ¿Quién es un cappuchino? Ahí le va No, no es cierto, no es cierto Aquí está, Irene No, no es cierto, no quiero ¿Quién es? No, no es cierto, no quiero ¿Me lo tomo yo? No, 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 ella Es que no quiso, madre A ver El gorro, madre, me estás turbando el gorro Los chiqueros Y el otro le va a faltar A ver, la taqueta queda ¿Cómo no está? ¿Qué pasa? 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 Cuautla ¿Qué pasa? No, no hay carretera Porque como vengo filmando Pues no tengo que irme a... ¿Ahí? Nada más la pura tartita está ahí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuautla Cuautla, mira, aquí Escoge lo que tú te guste No, no quiero nada Mira, esa No No quiero ¿O acá? Ahí, escoge tú Ahí Ahí, escoge aquí Ahí, escoge aquí Ahí, ahí, sí, este, mira Acá Ahí, hay doble Ahí, escoge lo, Ramón No alcance a ver Porque como vengo acá Abriendo la carretera No alcance a ver Gracias Yo te trago Aquí Mira, aquí quieres, alfalfa No salió nada A 14.4 kilómetros de la carretera San Clemente Ah, la que es donde vendemos Ah ¿Y aquí? O sea, que aquí sí Gasolina en Islán ¿No hay burro aquí? ¿Y eso, chaval? ¿No hay burro en Guadal? O sea, que va a haber algún pueblito Donde venden gasolina Y comprarles Por galones Oye, aquí ¿Qué? Debe haber pueblillos por acá Que vendan gasolina Son los huichacoleros ¿Qué? Pues sí ¿Qué más? Gasolinera, volcanes ¿Ya pasamos volcanes? No Ah, no Apenas Ah, pues hay uno ahí en volcanes A ver Si se chifra Y gasolinera De Mazatlán Y Eso no lo hice Yo sé Sí ¿Y aquí? Y el pobre de Víctor Lo recachó No Sí, no me brindan No, ya aquí se lo sé ¿Qué? Sí, pues a ver No, ya Mira, aeropista No, aeropista ¿Auto? Aeropista Si quiere un avión Usted quiere irle a la vienda Ya Ya está Pero ya que me muera Aguas con la vaca Mira Está sacando la cola Ya nos pegó el solazo David Aguas con el burro Por ahí para que cambie la niña Ah, bueno ¿Ya despertó? Ya Pues busco un lugar Sí, voy a cambiar Sí Gracias Pues también tengo una necesidad Voy a hacer del baño Se dice Ah, voy a hacer del baño Se dice Aquí es Cuautla Madre A ver si me están pagando más tickets Aquí es Cuautla Con tanto guamuchil y tanto periquero Ah, ya no puedo hablar Mira la casa de Ana Eso Eso Lo que yo le dé Tiene que recibirlo con gusto Mira, Ramón, tu casa, mira No, yo no tengo La mía ya la tengo Con Conema Qué bonita esa casa ¿Cómo la quiere? Y aquella la este ¿Cuál? ¿Qué se ve allá? No, allá está atrás Mira el goyabo ¿Dónde llegó además? Por la nopalera Mira para tomar Mira Mira una foto del toro ese Toro Digo, el caballo Despacito, despacito Aquí es donde vive aquel El artista ese Ay, de haberle visto Una foto Pero no teme A ver si A ver si Víctor A ver si Víctor le toma No, no canse No, Víctor No, Víctor Ya está al lado No, el Cheque Peña Es ese Es el Cheque Peña De ahí es Ahí dice Sí, pues ahí La madre No viste el caballo No viste el potro Lobo gateado Ya lo pasamos No viste el potro Lobo gateado No, no viste o no